Güey, Sasuke es mejor que Kurapika, al menos él sí mató a su villano. Mira, lo que yo entiendo de tu mamada es que Kurapika tuvo ese desarrollo de que al principio odiaba a esta gente y luego dijo, lo sigo odiando, pero es que también son personas. Y prefiero salvar a mis amigos que cumplir mi venganza. Y Sasuke fue un pendejo que no tuvo desarrollo en todo el anime, güey. Hasta el final que ya dijo, ¿por qué, vergas, estoy peleando con Naruto? Cabrón, casi muere toda la puta humanidad. Yo sigo con mi mame de mi... Ay, es que mi mamá murió. Ya, pendejo, ya, puto. Ya, güey, sos tierlis de animes, ¿va? Sí, está bien. Sí. Ábrete un tierlis de shonen, de shonen, de shonen. ¿Tú ya has hecho alguno así o no? Ay, cabrón, no, nunca. Es que yo, o sea, yo... ¿Por qué le dijiste como con asco, güey, güey? Es que, no sé, güey, el anime es para gays. ¿Qué? A ver... No, pero dale, dale, dale. Igual este como son poquitos, está chido. Sí, ok, ok, ok. A ver, Attack on Titan, ese. Estamos de acuerdo. Sí, ese. A ver, es que el final me la baja, güey. Lo pondría en un A. ¿Solo por el final? Sí, y yo le pondría un A. ¿En serio? Bro, me da tremendo cringe cuando el puto Eren dice... Yo quiero que mi casa me recuerde durante 10 años. Ella es mía, ella es mía. No, mames, papá. A ver, espérate, espérate, espérate. Y te pones a pensar en una puta cola. Add a row below. Chat, imagínense al güey que tenía que doblar a Eren en esa puta parte, en plan... No te rías, no te rías. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves así? ¿Cómo ves así? Ah, no, es que yo siento que el SS no aporta nada, güey. Siento que SS, o sea, Attack on Titan es un A. O sea, es un muy buen anime, pero... Siento que es un A. Pero date, si lo quieres poner en ese, ponlo en ese. Yo hago el mío, yo hago el mío, tranqui. Ah, va, mira, tú lo tienes abierto, entonces... Ok, tú haces el tuyo. A ver, mándamelo, mándamelo, mándamelo. Tú haces el tuyo y yo hago el mío y comparamos al final. Y lo comparamos, va, va, va. Ahorita ya decimos, va, 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 va. Ah, güey, buena. Mira, cabrón. Mira, hijo de tu puta madre. Pura mamada hablan. A ver, pues métete a llamada, Rodney. No, métete a llamadas y muchos huevos, y mucha opinión. Ok, yo voy a poner Attack on Titan en ese. Yo lo pongo en A. Bleach, lo voy a poner en B. Yo Bleach, lo pongo en C, güey. No lo he visto. A ver, no lo he visto. Ah, espera, espera. Black Clover. A ver, es A, B, C, el Botchex y el literalmente mierda. No, mira, yo puse S, A, B, C, mejor mierda y no lo he visto. ¿Cómo es? Ok, 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 está bien, sí, está bien. Vale. Entonces el otro es... Black Clover no lo he visto. Mierda. Ajá. Blue Exorcist, voy a ponerlo... Me van a tirar mierda, pero lo voy a poner en C, porque me vi como 10 capítulos y la verdad no me llamó nada, güey. O sea, lo vi muy genérico. ¡Gorrego 18 packs! ¡Gorrego, perdón, pero... ¡Gorrego! ¡Gorrego, 50 packs! ¡Shish! Perdón, pero le tengo una presa a este puto anime, güey. ¿A Blue Exorcist? Sí, 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 sí. ¿En qué lo vas a poner? A ver, o sea, no, 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 o sea, a ver. A ver, hablando a detalle, no es un... No es la gran mamada, no ofrece nada nuevo, pero le tengo un cariño especial, entonces... Por decisión personal, lo voy a poner en B, pero para mí sí es un C. Ok. Vale. Muchas gracias, Borrego, de verdad, te mamaste. Hoy me dio un chingo de risa que Borrego le regaló 50 subs a Sophie y se cayó de la silla a la verga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Sí. Borrego, a mí cuando me donas algo hermoso... Rodney, ¿tú cuándo...? De que sales, güey, o sea, de que sales a la luz. Hijo de tu puta madre, no he hablado contigo desde que volví de Puerto Vallarta. Es broma. ¿Qué sabes? No, es que Blue Exorcist, o sea, no es un anime que presente algo innovador, pero por la época en la que lo vi y las vibes que me transmite lo voy a dejar en B. Pero es un C, o sea, objetivamente hablando es un C. Vale, Boruto, mejor mierda. Boruto... ¿No? No lo he visto, güey. Pero... A ver. Es que Naruto Shippuden sí me parece... Bueno, ahorita no lo voy a mencionar hasta que salga, pero... Mira, de plano voy a poner no lo he visto. Ok, está bien. Yo lo voy a poner en mejor mierda. Específicamente por el arco de los dinosaurios, güey. Güey, eso te iba a decir. ¿Es verdad que el Sasuke pelea con dinosaurios? Bro, vi un puto panel de manga donde sale contra un perro velociraptor, una madre así, na... Ok, Dragon Ball Super... Perdón, chat. Mejor mierda. Sí lo voy a poner en mejor mierda. Yo lo pongo en mierda. Dragon Ball Z lo voy a poner en A. Ok, a ver. Si hablamos del punto de que lo cambió todo, es ese. Para mí, personalmente, es A. Porque lo ves a día de hoy otra vez y no llega al nivel. O sea, comparado con lo que ya hay. Ajá, o sea, comparado, ajá. No, es que ni siquiera comparado con lo que ya hay. O sea, ya había animes de esa época en la que también se tomaban como que... Cómo puedo decirlo, güey. Su tiempo para desarrollar bien, por ejemplo, la escala de poder, güey. Dragon Ball es una puta pendejada, cabrón. Es que, a ver, sí sorprende que Hunter x Hunter está demasiado bien hecho y es un manga que se escribió en 1997, güey. O sea, tampoco es como de... ¡Ay, es que Hunter, obvio, lo hicieron hace cinco años! Ah, no, y no nada más Hunter, ajá, no nada más. Sí, hay muchos. Pero sí, no, mira. O sea, por impacto, sí sería un S. Pero no, es un... Es un A, es un A. No está nada mal. Aparte, el cómo conecta automáticamente con la gente que no topa nada del anime, pues también está muy cabrón. El pueblo me dice, el vídeo está a uno de diez. Estamos haciendo cositas. Felicidades. Death Note, güey. Yo lo voy a poner en mierda, güey. A mí no me gusta. Yo Death Note lo voy a poner en... S. Bueno, no, en A. En A. Lo voy a poner en A. Neta, neta. Mira, para mí Death Note es muy, muy bueno. Demasiado bueno. O sea, yo creo que es de los animes que más ha introducido gente a ver anime de la historia. Y aparte, hasta que muere L, es muy bueno. O sea, sí, aunque ya... Digamos, aunque ya hayas visto mil animes, ves Death Note y te sorprende. O sea, yo creo que sí llegas a sorprender y a tener momentos de... Oh, guau, ok. Ok, bien. En la transmisión, no. Yo le voy a poner en A. Ok. Te voy a dar el voto y comprensiblemente te voy a poner que no lo he visto. Ok. Porque lo poco que vi, pues no me da para opinar sobre toda la serie. Vale. Brotherhood. S. S tier. Fullmetal Alchemist Brotherhood es S tier. Es un anime que para mí es cerca de perfecto. Yo... Es que, güey, si Dragon Ball es un A, Fullmetal sí es un S, güey. Sí. Ni lo he visto, güey. Ni lo viste, güey. Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto. Lo he visto, de hecho... Mira, me vi el original. Me gustó mucho y luego me vi el Brotherhood y dije, puta madre, me estaba gustando más el otro. Pero no era que me gustase más el otro, sino que ya me había acostumbrado a la otra historia. Entonces fue muy raro el cambio tan drástico que hubo. Pero me mamó. A mí lo único que he tenido para volver a verlo es que sí lo siento más lento la segunda reward. Sí, eso sí, me pasó igual con Rodney. Pero es muy bueno. Me pasó igual con Rodney. Lo intentamos ver de nuevo y la verdad sí me dio mucha hueva. Sí, está un poco pesadón. Pero sí está muy bueno. Fairytale. Chad, lo voy a poner en C. Lo voy a poner en C porque, mira, cuando lo vi por primera vez, dije, a la verga. Ok, tiene potencial, suena bien. ¿Cómo lo dijo? Tiene de que personajes que caen bien, tiene personajes así, normalitos, no sé qué. Pero luego llega una parte en la que tienen como un lapso de siete años que están atrapados en el tiempo, güey. Y luego de que vuelven y... No, de verdad, es un mierdón y después ya ni tiene sentido. Cayó, decae demasiado feo. Y siento que eso ocurre mucho en el Shonen. Que me vi en pieza y es de que, oh, qué concepto más interesante. Oh, ok, ok, va bien, va bien. Y luego, mierda, así, mierda, mierda, mierda. Y no saben a dónde dirigirlo. Ok, yo de pronto no lo he visto. Quintama, no lo he visto, pero me han dicho que es un cabrón en el podcast de... Era Rodic, ¿verdad? No, no era Rodic. ¿Quién era? ¿Cómo se llama, chicos? En el podcast de La Pada Generación. Un cabrón pone, pues Fairy Tail al Chile solo es para ver qué cosas. Eso, Throlly, ya sabía que era algo con la R. Throlly, Throlly dijo que era para él el mejor anime, así de que sin discutir. También me dijo Rodic, que era Fate, pero no sé, no lo voy a poner porque no lo he visto, pero siento que sí vale la pena. ¿Tú crees que sí está bueno? O sea, si lo veo, me daría risa. Sí me gustaría mucho. Intenta no reírte. Sí, es que igual siento que es muy ahí como de su tiempo, güey, ¿sabes? Pero dale una oportunidad, siento que también te podría gustar. La neta. Vale, vale. No sé, no me cabe otra cosa en la mente. Haikyuu... No lo he visto. Me van a odiar muchos, pero lo voy a poner en ese tier. ¡Neta! Sinceramente, para mí Haikyuu se me hace... Ya habiendo acabado el manga, también siento que es perfecto. Para un anime de deporte, siento que esto es de lo que te tienes que inspirar. Ajá, un espocón. De verdad, si vas a hacer un puto espocón, inspírate de Haikyuu porque lo hizo todo bien, en mi opinión. Todo bien, todo bien, todo bien, todo súper bien. No hay un arco que diga, wow, mejor mierda. No hay un episodio que diga, buf, qué basura. Se me hace muy bueno, muy buen anime en todo, en todo, en todo. Pero, pues para la tier list como que no. ¿O por qué lo pusiste en...? ¿Por qué lo pusiste en eso? Ese tier, ese tier. A la verga. Sí, para mí está súper bien. Ok. Hunter x Hunter, ese tier también. Ese y lo pongo adelante de primero que Fullmetal. Yo igual, yo lo pongo número uno. Número uno, Hunter x Hunter. Aparte, siento que Togashi es un genio. Siento que hay mucha gente... Totalmente, güey. ...que dice... Ah, no, es que nunca va a acabar, güey, no sé qué y no sé cuánto, por eso le doy mala nota, por eso prefiero no verlo. He escuchado ese argumento de prefiero no verlo porque para qué vería algo que no ha terminado y que nunca va a terminar. De verdad, ese es igual de pendejo que no ver Berserk y perderte de quizás uno de los mejores arcos de la historia de todo. Del entretenimiento, ¿sabes? Entonces, de verdad... Togashi me parece el autor más... Estás bien pendejo, güey, de verdad, estás pendejísimo. El puto Togashi, un miércoles cualquiera, ah, como que ya me dolió el espalto otra vez. Dios, el Togashi en la ducha... Ah, mierda, se me cayó el jabón, pero... Cariño. A la ver... Dios. Güey, hipo, ese. Haji menos hipo... Hipo me se va a hacer en ese, güey. Yo lo voy a poner en A. Porque, mira, en comparación... Es más inspirador, güey. Sí, es muy inspirador, pero en comparación a Haikyuu, yo siento que hipo sí falla en varias cosas. Sí acaba quizás llegando a ser muy repetitivo, de que, ok, ahora empieza otra vez a pelear con este güey. Son seis capítulos enteros de que se cae y se vuelve a levantar, y que ya no aguanta, y que ve a Dios, y que ve su inspiración, y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, es muy bueno, pero si lo empezaran de cero a día de hoy, probablemente lo podrían hacer mucho mejor, con mucho mejor pacing, esquipear un chingo de mamadas... Hasta el humor se me hace muy god en Haji menos hipo. Güey, demasiado, güey. Es un humor viejito. Demasiado, güey. Así, típico japonés, viejito, pero es... Viejito guarrón. Sí, sí, sí. No, de hecho, cuando estaba en Japón conocí a un chico que se llamaba Shigo, Shingo. Me acuerdo de su nombre porque sonaba como chingo, como tengo un chingo de algo, pero se llamaba Shingo. Y el cabrón nació en el 99, igual que yo, y como que íbamos a lugares y a tiendas, un día estuvimos así con una amiga que se llama Tomo y él, y de que íbamos a tiendas le decían, no, Shin-chan, me encanta, no sé qué. Le enseñé Nevado, que en España se llama Nevado, el perrito blanco, y dijo, oh, Shiro, Shiro. No sabía que Shiro es blanco en japonés. Entonces, el perrito de Shin-chan se llama Blanco, realmente, pero en España le ponían Nevado. Y luego me enseñó de que varios comediantes, y me dijo, mira, estos son los cabrones que crearon el humor de que meter a cabrones en salas y darles un chingo de vergazos y luego salir corriendo y así. Estoy seguro que si hubieras crecido aquí, te habría mamado. Me dijo así, o sea, de que como te mamó eso estando en otro país, de que estoy seguro que si hubieras crecido aquí, te hubiera mamado esto porque es lo que nos mamó a todos. Y este comediante era God y falleció, pero era un ídolo, así. Yo no... Pero, por ejemplo, siento que mucho del humor de Haji Menoyipo me recuerda un poco a eso, ¿no? Como típico humor viejito, pero que lo ves y dices, na mames, qué God, qué wholesome también. Sí, sí, sí. O sea, también es muy de su cultura, güey. Ajá, justo. Ya, late, pero... ¿Esos comediantes son mejores que Chiquito de la Calzada? Sí, 100%, a la verga. Ok, Jojo's Bizarre Adventure. Yo lo voy a poner no lo he visto. O sea, me vi las primeras dos temporadas, pero prefiero no juzgarlo por eso. Sí, no, no hay pedo. Mira, yo... Yo de plano lo pongo en mi top 1 de ese, güey. 2, Hunter x Hunter, así te lo digo. Ok, a la verga. En mi opinión, o sea, objetivamente hablando, es que también es muy bueno, güey. O sea, siento que aunque no me gustara y fuera de que hiperobjetivo, sí tendría que ponerlo en un A. Pero no, para mí es un S, para mí. Ok, está bien. ¿Samurai X? ¿Roronokeishi? No lo he visto, no lo he visto, de plano. Lo voy a poner en un... Es que tiene un villano que a mí me mama, güey. Sí. Un B, un B, lo pongo en un B. ¡No! No sé. No, sí, un B, un B. Es que tengo conflictos con su mangaka. Ok. Kukuro no Basket. Chat, lo voy a poner en un A. ¿Neta? Se me hace muy buen anime también. ¿De verdad? Se me hace muy bueno. No lo he visto, güey. Sí se me hace muy bueno. Creo que podría ser mucho mejor. Pero me gusta que tiene un final, como que acaba, y el final es como de, ah, pues mira, está bien. Me gusta el final, la historia en general. Tiene, yo creo que peca un poco de lo mismo que en Hippo, de que, ah, mira, se repite mucho el ciclo al final, ¿no? De que cada uno tiene como un superpoder. La típica del Spocón. Ajá, justo. Pero para mí es muy bueno, la verdad. O sea, siento que hay veces que la gente quiere ver como animes de deportes para inspirarse y creo que, por ejemplo, Kukuro e Hippo son muy buenos. O sea, ambos te inspiran bastante. No es algo que verías y dirías, ah, qué mierda. O sea, un cabrón acaba de poner en el chat. Ese puto anime todo imbécil, nada realista, hermano. Te chingaste desde que dijiste ese anime. Pendejo. O sea, ah. Ok, My Hero Academia. My Hero Academia, mierda. Mejor mierda. A mí me parece mierda. La verdad. Naruto, el original. El original. Ah. No, es que me hubiese ese, güey. Yo lo pongo en un S, güey. Sí, lo voy a poner en S también. Chat, la verdad sí lo voy a poner en S. El chiquito, o sea, Naruto original, sí es un S, definitivamente. Sí, Naruto original sí es ese, sinceramente. Seven Deadly Sins de los Siete Pecados. Directamente, mira, opinaría que es mierda, pero porque me vi la primera temporada. Yo lo voy a poner en S. Pero creo que ya son como seis o cinco. Bueno, en B. En B. John directamente va a decir que no lo he visto. Mira, yo lo voy a poner en B. Me vi un par de temporadas y me gustó mucho el personaje de Escanor. El que es como un cabrón así, bigotudo, que luego es invencible, está bien Sigma. Siento que este es un anime que le mama a los gringos. Ella como el meme, no sé si vieron el mame de que los mexicanos y los negros lloraron más la muerte de Akira Toriyama que los mismos japoneses. Pues siento que Seven Deadly Sins es un anime que le mama a los negros también, ¿sabes? De que le hacen edits y todo el pedo. ¿A quién es, bro? ¿Y what? Está bien sacado de pedo, güey. Y sí está hype. Sí tiene cosas hype, la verdad. Ok. Ok, yo directamente no lo he visto. El siguiente no sé cuál es. Es el de... ¿Cómo se llama ese churro? El de... Ajá, Noragami. No lo he visto. No lo he visto tampoco. One Piece. One Piece. Me va a quedar hate. Ese tier. Ese. Es un ese, güey. Y lo va a poner... Oye, antes... No, es que la va a dejar así, está bien. Es el último de los ese, la verdad. Para mí One Piece es un ese, ya lo he dicho muchas veces. Siento que mucha gente le tira mierda porque es muy largo. Yo más bien... Pero es que es la misma gente que solo aventó el comentario y es muy largo y ni siquiera se atreven a verlo, güey, ¿sabes? Sí, justo. Y luego siempre salen TikToks. No sé si te han salido TikToks de cabrones o vídeos de cabrones que dicen, la neta, yo siempre le tiraba hate a One Piece. Sí. Y ahora lo entiendo. Ahora entiendo todo. Así de que el mismo Critical, el Moist Critical, uno de los cabrones que son más así de que... buenos críticos, en mi opinión, a día de hoy está de que obsesionado con el juego de cartas de One Piece y solo habla de One Piece, güey. De que dice que de verdad tardó un chingo porque los primeros 300 capítulos, sé que suena muy alucin, pero los primeros 300 capítulos tienen un pacing fatal. Probablemente los primeros 600 capítulos tienen mal pacing, pero aparte los primeros 300 tienen una animación muy jodida de que cuando Sanji está en la primera temporada así de quedando patadas, ni siquiera hay animación, güey. Es simplemente de que una foto moviéndose arriba o abajo como fondo de pantalla, ¿sabes? Como sacudiéndose, ¿sí, no? Sí, a la verga. Está jodidísimo. Y es, de verdad, es duro porque sí que envejeció muy mal. Pero yo creo que con el nuevo de One Piece que van a hacer los de Wit Studio, que son los mismos que hicieron Attack on Titan, a muchos les va a fascinar One Piece. A muchos que no le dieron la oportunidad. Ok. Mira, un cabrón de mi chat pone, pues a Hippo también lo punaban por tenerlo bien largo y mírenlo. Pero, güey, los otros chistes de Lipo donde dicen que está bien vergojón. Ok. No mames. One Punch Man. One Punch Man lo voy a poner. Un S, güey. También lo voy a poner en S, bro. Es un S, güey. La verdad, también siento que está muy bien. Es un punto ese, güey. En la primera temporada, que todos lo agarran y se burlan de él. Le dicen, no, eres un pendejo a la verga y tú no eres nada y no sé qué, no sé cuánto. Que lo ve fan a lo lejos. Ajá. Y le dicen, tú escogiste esto. Y luego le llega una carta de un fan cuando llega a su casa. ¡Oh, güey! ¡Oh, sí! Güey, yo estaba de lloría, cabrón. Muchas gracias, me salvaste la vida y vi que hiciste esto, no sé qué. Y es hermoso porque él, pues, era un cabrón que lo criticaban mucho por dibujar fatal. Y todo el mundo le decía de que eres un pendejo, no sabes dibujar y vas a valer verga en esta industria. Porque es súper importante de que con cabrón es como el de Bleach. Sabes que dibujan obras maestras, así súper detalladas. Ajá. Y mamadas así, tú eres un cabrón que no sabe dibujar, neta vas a valer verga. Ajá, pero es que la escritura, güey. Y luego él, pues, se rifó, ¿no? Y es de los cabrones que ha creado uno de los mangas más populares y god de la historia. Al igual que el One Punch Man, que es un cabrón que, pues, nadie piensa que él sea un cabrón. Pero, pues, se rifó y aunque muchos no lo conozcan, pues, puede hacerlo. Y se me hizo bien bonito como... Eso, ¿no? O sea, que literal, como que trajo su historia a su historia y quedó increíble. Pero, bueno, el siguiente no sé cuál es. Es que, güey, es que de plano, agregándolo a lo de One Punch Man, o sea, güey, si te pones a pensar de que, güey, los pocos momentos que sí son como súper bien escritos de One Punch Man, güey, son el doble o el triple de momentos así, o sea, en suma, en Mob Psycho, güey. Y son del mismo cabrón. Ya. Pero, oh, Mob Psycho también está muy... Sí, perfecto, güey, sí. Sí, sí, Mob Psycho sí es bastante... Ah, el Hitman Reborn, no lo he visto. Ok, ehm... Shippuden. Reborn no lo he visto, no sé cuál es ese. Naruto Shippuden... Lo voy a poner en una... Eh, detrás... Bueno, por encima... Sí, por encima de Dragon Ball Z. Mira, hay muchas cosas que me gustan mucho de Naruto Shippuden. A ver, sí, te quedará un Ball Z así. Tanto... O sea, todo lo que es después de la pelea de... De Guy contra Madara, para mí es basura. Es extra, es un extra, güey. Es basura, no supo acabar el anime, la quiso forzar, la quiso hacer en rápido... Güey, el cómo derrotan a Madara, se me hace una mamada, güey. Sí, no, es una pendejadísima. O sea, de repente lo posee otro pendejo, derrotan a la pendeja y es como de que, ah, ya no me posee, ah, ok, me muero. Es una pendejadísima, es una pendejadísima. Ay, cabrón, me voy a costar un rato, espérenme. Ajá, exacto, bro. No, horrible, 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 horrible. Aparte, siento que... So weird. Siento que, no sé cómo lo ves tú. Tú sí te viste todo Naruto Shippuden, ¿verdad? Sí, todo, todo, todo. No sé si sientes lo mismo de que con Sasuke, como que empezó muy bien en Naruto, en el primero, pero en el Shippuden como que ya no sabían qué vergas hacer con él. O sea, como que estaban haciendo otras cosas y estaban los Akatsuki y él era como, bueno, pues yo voy a ir por mi lado. Y, ay, no, es que tengo que matar a Itachi y no sé qué, pero como que ya muchas veces es como, ya, Sasuke, ya, mijo, ya, ya, deja que siga la puta historia y vete a la verga, ¿no? Cuando agarra el mental de... Al principio de que, ok, tengo que irme yo solo porque mi camino es así y porque no necesito a nadie y la chingada y yo solo puedo y tengo que conseguir poder y su puta madre y luego, ay, bueno, pues como que ahora sí me hace falta un equipo. Voy a ir por el puto Suigetsu y por la Karin y por el otro pendejo. Es como, güey, a la verga, o sea, ya decidete, cabrón. Güey, Sasuke es mejor que Kurapika, al menos él sí mató a su villano. Mira, lo que yo entiendo de tu mamada es que Kurapika tuvo ese desarrollo de que al principio odiaba a esta gente y luego dijo, lo sigo odiando, pero es que también son personas y prefiero salvar a mis amigos que cumplir mi venganza. Y Sasuke fue un pendejo que no tuvo desarrollo en todo el anime, güey, hasta el final que ya dijo, ¿por qué, verga, si estoy peleando con Naruto? Cabrón, casi muere toda la puta humanidad y yo sigo con mi mame de mi... Ay, es que mi mamá murió. Ya, pendejo, ya, puto. Dios. Bro, cuando el puto Sasuke así por sus huevos dice, ah, pues, pues yo también quiero ser Hokage, güey, la neta. Bro, qué... Ah, güey, o sea, de la nada, por sus putos huevos, ah, pues como que yo también quiero ser Hokage, güey. Nah, chinga, chinga. Es una mamadota, bro, y aparte, literal, Togashi le dio el camino de cómo hacerlo, de cómo hacer un buen cabrón con... Güey, ajá, y no lo hicieron, güey, y no lo hicieron. Y la super cagaron. Es el puto pedo y eso es lo que me encabrona, güey. O sea, que teniendo ya una puta base que perfeccionar, neta, la cagas, neta, sabes cómo cagarla, güey. Nah. Mira, y nada más por eso ya me encabroné, lo voy a bajar a B. ¡A la verga! ¡A la verga! No, mira, yo lo dejo en A porque sí me mama el arco de Pain. Hasta eso me gusta mucho el arco de cuando está Shikamaru contra el cabrón este, el Hidane. Me mama Hidane como villano, siento que tiene mucha personalidad y aparte el diseño y todo está muy God. Güey, es que la gracia, güey, que tiene el Kishimoto para escribir tanto puto personaje con tanto transfondo God, güey, está muy cabrón, güey. Al principio el puto Sasori, güey, de que su pasado era que el pinche papá, o sea, ya después te enteras, güey, que el papá de Kakashi fue el que se chingó a sus papás, güey. Y luego de que usó marionetas para sentir que estaba con ellos todavía, güey. El Jiraiya, güey, todo el transfondo. Sí, todo el lore de Jiraiya es increíble. Y los estrellas del Jiraiya, güey, God, pero como de, güey, ¿para qué tanta mamada si a los güeyes que pones de protagonistas neta los convirtes en un puto bulto, güey? Que vas a moldear cada que se te dé tu puta gana, o sea, ah. De nuevo, sinceramente, para mí el anime pudo haber sido muy bueno si hubiera acabado en el arco de Pain, que cumple todo el lore de Naruto de que lo odiaban, de que creían que era un peligro y por eso lo dejaban solo y le hacían bullying y la mamada. Y luego cuando lo levantan todos los del pueblo y lo ponen así en el cielo. Sí, güey, la celebración. Pero para mí ahí tuvo que haber sido el final, pero siento que muchas veces que muchos autores como que crean otras narrativas y se sienten obligados a acabarlas y por eso mismo no pueden terminarlo bien, porque no saben cómo cerrar ya los hilos. Porque a veces abren tantos putos hilos que no cierra bien. Y de hecho, hay muchos animes y muchas series de televisión que a veces acaban y dices como, a la verga, ¿qué pasó con este güey? ¿Nunca acabaron el lore de este pendejo? Sí, está difícil. Por eso yo creo que igual es un poco, es bastante, le doy mérito a One Piece, porque, cabrón, agarran cosas del capítulo 20 y en el episodio 850 dicen, por eso hicieron esto. Y es como, oh, shit. Ajá, güey, o sea, la cantidad de autores que se toman el tiempo de, tal vez no de que releer toda su obra, güey, o no de hacerle rewatch a toda su obra, pero, güey, la poquísima cantidad de autores que sí le tienen esa pasión a sus obras para poder reutilizar. Verla otra vez. Sí, porque tienen que verla varias veces, güey. La tienen, güey. En lugar, en lugar de crear más mierda, como el puto Kishimoto de que, ah, no, pues es que ahora llegaron, resulta que la diosa del, del chakra y la chingada es extraterrestre. Bro, como, no, 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 no. Sí, la verdad, es una súper mamada. Súper, súper mamada. Nah, yo sí lo dejombé. Ya me amputé. Ok. Soul Eater. No lo he visto. Eh, yo lo vi, pero... Rodney me ha dicho que es God. Rodney me ha dicho que es God. Para mí... ¿Sabes qué? Lo veré de nuevo, lo veré de nuevo solo por eso, porque Rodney jura que es God, güey, pero también, yo juro que Rodney solo se ha visto tres animes, ¿sabes? Entonces, también siento que le falta mucho aún. Güey, pues hace poco estaba viendo Twin Peaks y salió una escena así como bien alucin y Rodney me dijo que, güey, no mames, esa... Eso lo sacaron de Soul Leader y le digo, no, porque, pues, Twin Peaks fue primero que Soul Leader y, de hecho, pues, toma inspiración, güey. Y ya nada más dijo, oh. Oh. Ok. Eh, Promise Neverland no la he visto. Me ha dicho que es mierda. La verdad, yo sí la voy a poner en una C. No la voy a poner en mejor mierda porque, en mi opinión, la primera temporada está muy bien. Tírenme hate o lo que sea. Ah, eso lo me ha dicho mi hermana. O sea, pero, de verdad, el resto es mierda. O sea, me malviaja como pueden hacer una primera temporada que sí atrapa, pero luego... Todos en el chat me dicen lo mismo. Lo convierten en mierda. Todos mierda. Lo convierten en basura. Basura. Eh, Juju Hakusho no lo he visto. Me encantaría verlo. Ya lo voy a poner una. Me encantaría verlo porque sé que es de Togashi, sé que es una obra que sí terminó. Que lo criticaron por su final, pero que él ya quería empezar con Hunter. Ah, empezar con Hunter, güey. Entonces ya dijo nada a la verga. Pero, fun fact, este personaje, el de Pelo Negro, inspiró a... ¿Cuántos cabrones? A Sasuke, güey. Sí, sí, sí. A Levi. Es el estereotipo del partner. Egy, el pana. Ajá. El pana Egy, Dark, con background así trágico. Que luego está bien cabrón y se rifa siempre. O sea, todo eso inspirado de este cabrón. Yo creo que se habían inspirado de Hunter, del Phantom Troop, pero no. Se inspiraron de este pendejo todos. Todo el mundo. Se mon el... ¿Cómo se llama? El Phaetan. Ajá. Yo creo que se habían inspirado de Phaetan. Faltaron, ¿no? Igual faltó Jujutsu, güey. No mames. Sí, aquí faltaron varios. ¿Buscamos otro? ¿Buscamos otra tier list? ¿Buscamos otra tier list?